Música Guadraquista es el amor, ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, guadraquista es el amor Ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, guadraquista es el amor Ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, guadraquista es el amor Ven el cañón, humo no es el amor Ven el cañón, guadraquista es el amor Ven el cañón, guadraquista es el amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.